De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad incurable. La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos trabaja con sus grupos en la reintegración social de personas que lo padecen. Durante esta semana, miembros recorrerán instituciones educativas de Coatzacoalcos en la Segunda Semana Nacional de Alcoholismo en Jóvenes, donde se les orientará sobre esta adicción y sus consecuencias. Sensibilizar y concientizar, ese es nuestro objetivo a este importante sector de la población sobre las consecuencias directas e indirectas de esta terrible enfermedad y ofrecer la alternativa de recuperación que brinda el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Vianeyese es un ejemplo de cómo el alcohol te atrapa desde joven, pero con la voluntad necesaria puedes salir adelante y ahora compartir esta experiencia con otras personas. Porque mi alcoholismo empieza a los 17 años, yo trunqué carreras que posteriormente ya dentro del programa terminé, pero en mi etapa que debe de ser de estudiante, la etapa de los 20 a los 30 años, me cortó muchas cosas importantes en mi vida. Vianey comenzó a beber a escondidas a esa edad, pero en la actualidad desde los 13 años, los jóvenes prueban el alcohol. De acuerdo con la Central Mexicana de AA, se estima que 7 de cada 10 son adictos a la bebida, es decir, ya presentan síntomas y comportamiento de un alcohólico. Empezamos a tomar a escondidas, ¿por qué? Por timidez, por problemas escolares, porque reprobamos y no tenemos el valor de irlo a decir. Guadalupe es otro alcohólico, lleva décadas luchando contra la enfermedad, que también lo atacó de joven. Como líder de un grupo de AA en Coatzacoalcos, explica que del número de personas que acuden cada mes a tomar las pláticas, solo un 30% decide regresar y continuar con su tratamiento. Normalmente llegan de 4 a 7 personas por mes a grupo, desgraciadamente no se quedan de ese total de personas que llegan, quizás un 30% son los que logran quedarse en el grupo. En Coatzacoalcos existen más de 30 grupos de alcohólicos anónimos, quienes tienen las puertas abiertas para aquellas personas que deseen tratar su enfermedad. Enrique Burgos, más noticias.